Es deportada, una mujer indocumentada durante una visita rutinaria al servicio de inmigración. La expulsión de Guadalupe García, madre de dos ciudadanos estadounidenses, es una de las primeras de esta naturaleza tras las nuevas políticas migratorias del presidente Trump. Y ha levantado protestas en la comunidad latina. Rubén Pereira amplía desde Phoenix. La peor pesadilla para Jacqueline, su hermano y su papá se hizo realidad esta mañana, cuando su madre, Guadalupe García, de 36 años de edad, fue deportada a México, después de que ayer se presentara en su cita anual de supervisión en las oficinas federales de inmigración en Phoenix. Me dieron permisos, estaba trabajando todo bien, y apenas en este chequeo que hubo, pues volvió a salir mi felonía que el arpaio me dio, que me hace criminal. Para ellos yo soy criminal. Fue detenida, y a pesar de las protestas y de que algunas personas impidieron el avance del vehículo que la transportaba, hoy las autoridades lograron llevarla al sur de la frontera. Un poco triste. Voy a esperar a mi familia y hablar con ellos, y si Dios quiere, voy a ir a ver a mi familia. Para su esposo, lo más doloroso es que sus hijos estén sin su madre. Es un trauma para ellos, de ver cómo ellos, siendo ciudadanos americanos, tienen que ver esas leyes injustas que hay en este país, y que están separando familias. A mediados del año 2008, alguaciles del condado de Maricopa realizaron una redada en este parque acuático donde Guadalupe García trabajaba. En esa ocasión se salvó de ser detenida, pero seis meses después dieron con ella en su casa, y la arrestaron por tener documentación falsa para trabajar. En el 2013, logró superar una orden de regreso a México, hasta ayer, que fue detenida al momento de acudir a su cita. En un comunicado, las autoridades expresaron, el caso de inmigración de la señora García pasó a revisiones en múltiples niveles del sistema judicial migratorio, incluyendo el Comité de Apelaciones Migratorias, y los jueces reafirmaron que no tenía fundamentos legales para permanecer en Estados Unidos. Y para esta familia, comienza el reto más grande que hayan tenido. Yo sé que vamos a seguir luchando, aquí nos va a parar. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...